Le damos la bienvenida a la doctora Mariana Faguaga, especialista en estética, bienvenida. ¿Especialista en estética, doctora? Sí, médica estética. Médica estética, es perfecto, porque primero tú tienes que hacer medicina, después tienes que hacer medicina estética. Exacto. Me parece muy bien. Se terminaron las vacaciones. Sí, ahora sí. Se terminó la jota. Hay que ponerse a trabajar y hay que... Ya llegó el último ciclista, nos comimos... Yo decía los turrones, el turrón lo comimos en diciembre. Pero de alguna manera es como que, bueno, estamos como en ese comienzo de año y de alguna manera todos venimos de ese periodo de descanso, que son vacaciones, que la piel, el pelo, todo se ve expuesto al sol, a las piscinas, al agua de mar, al no cuidado, pero hay que volver, gente. Y estábamos hablando un poco de eso, los cuidados de la piel, para cuáles serían los cuidados de la piel. Y después tengo un par de preguntas, algunas más que otras preguntas, para hacerte de lo que solemos hacer las personas cuando... Mitos, dijo el señor Prout. Exacto. Mitos sobre cómo tratarlo. Exacto. Llegamos y ¿qué hacemos? Bueno, siempre lo importante es tener un buen limpiador. Para la cara, yo por lo menos no recomiendo jabón, porque el jabón lo que es, es con un pH que no es el adecuado para la piel, tiene mucho detergente, entonces un limpiador para la piel es lo ideal. Claro, no me puedo lavar la cara con el mismo jabón que me baño, por ejemplo, o que me lavo las manos. Exacto. En lo posible, uno tiene que tener un limpiador para el rostro. Bien. Eso sería como lo ideal. A veces, por temas económicos, uno no puede tener un limpiador. Bueno, dentro de los jabones, que el jabón tiene detergente, ver cuál es el que es mejor para poder higienizarse el rostro. Pero lo ideal es utilizar un limpiador. Luego del limpiador hay que colocarse un serum. El serum lo que va a hacer es hidratar mucho más la piel, entonces la va a dejar como más preparada para luego poner la hidratante, o sea, la crema. Perfecto. Y luego de la crema, siempre el factor. Ese no puede faltar. Invierno o verano, por más que lo hayan utilizado ahora en el verano, si se quedaron sin factor, cómprense en uno. Uno puede ser un factor de menor protección, puede ser 30, no 50, pero siempre utilizar un factor por más que ya uno no esté expuesto al sol. A los niños también se le pone factor en invierno. También se le pone factor en invierno. Lo que pasa es que hay cosas que si uno ya desde chiquitos lo va haciendo, después ya no les molesta. O sea, yo al mío lo embadurno todos los días y no dicen ni hay, ya sabe que viene el factor. O sea, no hay una pregunta de qué me vas a poner. Claro. Entonces. Y también cuidar de la piel. Exacto. Y la piel es totalmente diferente, una piel cuidada. Voy a hacer una pregunta. Creo que sí, pero no sé, te pregunto. La piel de las mujeres y la piel de los hombres, ¿es distinta? Sí, es diferente. ¿Necesita el mismo cuidado? Por ejemplo, estos pasos que vos estás diciendo, ¿son para todo el público o son específicamente para el público femenino? No, no, son para ambos. Tanto hombres como mujeres utilizan esta rutina. O sea, los hombres a veces es más difícil que hagan un paso más, ¿no? Sí, sí. Hay algunos que sí, que son como más voluntariosos y hacen ese paso del serum. Y hay otros que no, que es solamente la crema. Yo creo que a nivel de hombres lo que es, es que tienen que buscar una crema que sea, al hombre no le gusta quedar brilloso, no le gusta, o sea, tiene que ser como una textura que sea súper seca, que no quede con un brillo. Entonces es buscar el producto que se adapte a ellos. Pero los hay. Pero los hay, los hay. Y la verdad que se les nota parte enseguida. Una, como tiene tantos... Tanto kilo de crema arriba de la cara. Es como a veces ver el destaque de la crema es más difícil que en un hombre que nunca usó nada, empieza a usar la crema y la piel le cambió totalmente. O sea, entonces la rutina es la misma, es la limpieza, el serum, la crema y el factor. A veces uno adapta porque no están tan acostumbrados a tener esa rutina así. Entonces para que lo hagan uno acorta la rutina porque más vale que la cumplan, que sean pocos pasos, pero que se cumplan a uno decir un montón de cosas y que no las tengan ahí guardadas. Claro, exacto. O que no se haga. Exacto. Llegamos de las vacaciones y están como todas estas cosas de me preparo un poco de azúcar con limón y me lo paso por la cara y me froto porque así me hago un peeling, un peeling casero, ponele. ¿Qué tal los peelings caseros, doctora? Yo no recomiendo ningún tipo de tratamiento casero que utilice. El limón tiene ácido, obviamente, entonces eso puede generar una lesión. He escuchado, sí, que lo usan como para sacar la pigmentación, pero no. No se puede usar porque uno utiliza una sustancia que en realidad es un ácido, que uno tiene que ver cómo está esa piel para recibirlo y no es lo mismo un producto que se elabora para el rostro que utilizar, más allá de que sea súper natural el limón, puede generar una lesión. Lo mismo pasa con el azúcar. Utilizan el azúcar como un esfoliante. El azúcar con ese grano grueso que tiene raya la piel. Mucho. O sea, raya, yo he escuchado de todo con el tema de que la mezclan con crema, dice la paz. O sea, y eso genera lesiones a nivel de piel, rompe la barrera cutánea, eso genera mayor irritabilidad de la piel. O sea, no es cuestión de porque sea natural es bueno. O sea, eso es como algo que hay que también verlo. No porque sea algo natural significa que sea bueno. Sí, total, total. Porque tiene contaminantes, pasa con un montón de cosas, pasa hasta con las cremas. Sí. O sea, la elaboración de las cremas. No porque la crema diga natural, uno tiene que ver si está hecha en un laboratorio. Impresionante eso. O sea, la mayoría de la crema está hecha por agua, el agua se contamina. O sea, entonces tiene que ver todo el proceso. En qué recipiente fue creado, igual que los jabones, igual que hay un montón de cosas que sí pueden ser muy naturales, pero a la hora de usarlas es como decir, bueno, en qué condiciones. Una cosa que tiene un laboratorio de por medio, tiene como garantías del Ministerio de Salud Pública que va a asegurar que eso sí puede ser usado. Claro. De hecho, es así todas las autorizaciones que hay. Sí, obvio. Bueno, entonces, pero además esto, ¿estamos en época de peeling? ¿Estamos en la época donde podemos aprovechar a hacer los peeling en la piel? Ahora sí, esta es la época porque obviamente el sol ya no está tan fuerte, entonces uno, esa exposición, por más que uno, a veces uno le dice al paciente, no, no te lo hago ahora porque tenés mayor exposición. No significa que uno se vaya a tirar al sol. La exposición solar está en que uno igual bajó del auto y entró a la oficina. O vas caminando a hacer los mandados y ya está. O está en la ventanilla del auto, del ómnibus, de lo que sea, y te va quemando el sol a través de la ventanilla. Entonces, en esta época, sí es una muy buena época para empezar a tratar todo lo que tiene que ver con las pigmentaciones. O sea, todas esas manchitas que uno tiene es la época. Porque a veces consultan con ese tipo de pigmentación en diciembre y la verdad que no, porque uno empieza a hacer el tratamiento, la piel queda como mucho más expuesta y expuesta a recibir esos rayos que aunque el paciente diga, yo no me voy a exponer, uno sabe que igual se va a terminar exponiendo porque es inevitable. No, no, claro, lo que no vamos a hacer es tirarnos al sol. Exacto. Pero el sol está ahí y convivimos con él. Y es inevitable. Exacto. O sea, por más que te ponga factor mil, o sea, cuando uno tiene ya una piel que es muy propensa a pigmentar, cualquier rayo de sol la pigmenta aún más. Y más si tiene un tratamiento previamente realizado. Entonces, en esta época es la época ideal para comenzar con ese tipo de tratamientos. ¿Qué es, por ejemplo, qué es el beneficio de hacerme un peeling? Porque me repelen decir, si alguien no se hizo nunca un peeling, ¿para qué me lo voy a hacer? ¿Qué logro con un peeling? Bien, perfecto. Hay varios tipos de peeling. Vamos a arrancar por ahí. Entonces tenés peeling que son suaves, que son peeling como para hidratar la piel, porque genera como una exfoliación de la piel y una hidratación. Luego tenés peeling que son como sumamente descamantes, entonces uno lo trata para utilizar para las pigmentaciones, como para cicatrices de acné, que son peeling que escaman muchísimo la piel. Y lo que logran es eso, es que esa recuperación, o sea, al uno descamar y sacar la primer capa, lo que hace es que se tiene que rearmar la piel de nuevo. Entonces se utilizan como para ese tipo de tratamiento, tanto como es para cicatrices como para pigmentación. Perfecto. Pero si se recomienda, por ejemplo, un peeling al año, cada seis meses, ¿cómo es el peeling? Eso depende mucho del paciente. Yo recomiendo por lo menos un facial, que es lo que nosotros llamamos, un facial una vez al mes, porque lógicamente es un facial en el cual vas a tener una hidratación, vas a tener puntas de diamante, el cual también te genera esa exfoliación, vas a tener mesoterapia. Entonces eso le da a la piel mayor cantidad de vitaminas, le da mayor luminosidad, le da, o sea, se sostiene diferente la piel y se ve totalmente diferente, o sea, se ve una piel sana y cuidada. Después tienen los tratamientos, en realidad los faciales por tratamiento. Que son específicos por algo. Específicamente es para tratar algo. Y ahí sí, es la pigmentación, es el acné. Entonces, de acuerdo al tipo de tratamiento que uno quiere realizar, es la constancia. A mí me parece que una vez al mes un facial sería lo ideal. Que ahí está todo incluido. Claro. Como está el peeling, la punta de diamante, todo, o sea, que es lo que vas necesitando. Y después el cuidado de todos los días, que no digo que sea fácil hacerlo, pero cuando uno toma la costumbre realmente lo hace en automático. Lo hace en automático realmente no te lleva más de cinco minutos. O sea, yo no soy de las personas que tienen 90 pasos, o sea, y sin embargo son en cinco minutos terminaste con todo. Y si vos lo adaptás a tu rutina, de verdad, hay productos que yo lo tengo en la ducha, ya lo usé ahí, después voy, mientras que me cepillo los dientes, me voy poniendo los pasos. Y eso es como que te garantiza empezar el día, más allá si me toca maquillarme o no me toca maquillarme, la piel ya quedó pronta. Exacto. Y aparte ahora tenés hasta factores que tienen color. Entonces, ya, si antes te maquillabas, ya en vez de ponerte una base, te pones ese factor que tiene color y muchas veces el factor es tratamiento. Exacto. Porque tenés factores que son para tratar la pigmentación, tenés factores que le agregan sustancias como para tratar el envejecimiento, más allá que el propio factor también lo hace. Entonces, uno tiene que ver también eso, ¿no? Si hacerse su propio combo, siempre con su médico de referencia. Exacto. Que lo vaya orientando, porque también el tema de las texturas, etc., hace que uno adquiera el hábito o no. Total. Porque si a vos te dan un producto, vos no te gustan las texturas pesadas, si te dan un producto que es sumamente pesado, es lógico que lo terminás abandonando. Entonces, eso lleva una conversación, ¿no?, con el paciente y ver qué se adapta mejor. Sí, sí. Y también cuáles son los beneficios de soportarte 5 minutos a una crema más pesada. Exacto. Exacto. De acuerdo. Bueno, gracias, doctora. Como siempre, es un placer escucharte. Y bueno, nosotros continuamos.